va a presentar a nuestro próximo artista exactamente, si, gracias Cristian, gracias ella es una de las hispanas más exitosas en la historia de la música latina recibamos a quien esta noche será honrada por la Academia Latina de la Grabación 2011 como la persona del año ¡SHAQUINA! No actúes tan extraño y duro como una roca Si te mostré pedazos de piel que la luz del sol aún no toca y tantos lunares que ni yo misma conocía te mostré mi fuerza bruta, mi talón de Aquiles, mi poesía ¿Qué harás? Solo una historia más ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Si desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis Si desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis Mucho antes, no dejes el barco tanto antes de que cerpemos hacia alguna isla desierta y después, después veremos Si me ves desarmada ¿Por qué lanzas tus misiles? Si ya conoces mis puntos cardinales los más sensibles y sutiles ¿Qué harás? La vida lo dirá ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Si desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis Si desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis Mucho antes Mucho antes Mucho antes Para entregar el reconocimiento a la persona del año 2011 Recibamos a Sofía Vergara Bueno y ahora tengo el honor con mucho cariño y mucha admiración de presentar a una barranquillera que comenzó su carrera con mucha magia y que ha luchado como nadie para llegar a donde sale el sol Ha puesto el mundo entero a mover las caderas pero también ha usado sus alas para ayudar a los demás y caminando con sus pies descalzos pero con paso firme se ha comprometido a hacer de este mundo uno mejor Esta noche la Academia Latina de la Grabación tiene el orgullo de honrarla no solo por su música sino también por su labor artística social y sobre todo por el gran ser humano que ella es Conoces el fenómeno Una fuerza creativa Una superestrella mundial Shakira, anuncios Una visita de lámpara, guachi Conoces la mujer Vengo de un país en donde 3 millones de niños no van a la escuela 3 millones Esto se ha convertido en casi una obsesión para mí Compasiva Vamos, vamos a la escuela Vamos a la escuela Sensible El fenómeno es la misma persona es su mensaje de esperanza y su espíritu musical Hoy, la Academia Latina de la Grabación reconoce a un artista de extraordinario talento y corazón con un artista Tanto La sensación de que siempre siempre es de tu caer Todavía me acerco a tu amor Como un hierro caliente Ese tan resistente a tu Y a la decepción Últimamente creo, creo Por lo que me cuentan si no solo no te veo, no te veo Creo que ya te has olvidado de mi Yo no te quiero bailar Si el dolor de la niña y si te despegó Ay, yo no sigo aquí No respondo a otro timón Esta buena emoción Por fin La sensación de que siempre es de tu caer Y la sensación de que siempre es de tu caer Y la sensación de que siempre es de tu caer Y la sensación de que siempre es de tu caer Siento que te pierdo, ay, señor Al dolor de mi nariz Y en mi fuerza me hace mal Al dolor sigo aquí No respondo a otro timón Y la sensación de que siempre es de tu caer No respondo a otro timón Y la sensación de que siempre es de tu caer Y la sensación de que siempre es de tu caer Y en mi fuerza me hace mal Y la sensación de que siempre es de tu caer Que tal está por mí Y por ti borró Esa que te vienes todo tranquila Ya se hace la bruta pa' cotizarse Y conmigo en frente ya se será la venceda contigo Y te cojo el horno cuando es lo final Y ahora es por ti y por mi la semana Yo sigo tranquila como una paloma de gira Cuando ella se puso en su pena no lo río Yo de aquí no me voy Porque esta familia en mi lado no puede cuidarme más bien Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca 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 Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y hay un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Mi trajera se complace con todos tus caprichos Te llevo al mar y con todo un caminito Me dicen que tu novia anda con un rifle Porque no yo bailando mamá papá y que no lo permite Soy loca con mi tigre Cuando me calla mejor y mira eso es lo que dice Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Loca, loca Loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca Él está por mí Él está por mí Y por ti, borro, borro Eso que tú tienes todo Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Esto es mi reto ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Esto horrible Esto horrible Yo lo tengo Gracias Bueno, qué mejor que recibir lo de Sofía Que vivíamos cerca en Barranquilla Eso es lo que la gente no sabe Cerquitica Cerquitica Y tal vez el reconocimiento Más bonito que haya recibido jamás Me siento feliz Sobre todo muy honrada De compartir esto con ustedes Y quiero que sepan que Bueno, anoche tuve una de las noches más Más lindas para recordar Compartí con colegas Amigos míos A los que quiero y respeto A mí, ¿llevas para allá? Bueno, yo me dejo Compartí con colegas y amigos míos A los que respeto y a los que admiro Y hasta mi papá cantó y todo Una noche que jamás voy a olvidar Pero realmente ver a artistas A colegas cantando mis canciones Es un honor que no merezco Y de verdad les quiero agradecer a todos de corazón Con ellos quiero compartir esto A ellos quiero dedicarles este premio Este reconocimiento A mis colegas que con sus voces Y que con su música curan Todos nuestros males Y que nos hacen olvidar las penas Y que le dan sentido a la música latina Alejandra Guzmán Jorge Drexler Víctor Manuel Jorge Celedón Jimmy Zambrano Estopa Natalia Jiménez Vicentico Gilberto Santa Rosa Pepe Aguilar Cristian Castro Franco De Vita Alex Sintec Y todos, todos los artistas aquí presentes Compañeros de la música Esto Es de ustedes Es de ustedes Bravo 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 Bravo